Obtener excelentes notas o reprobar tus exámenes. ¿Quién ganará esta batalla escolar? Conoce a Estudioso. Se toma tan en serio la escuela que incluso duerme con su uniforme. La alarma se apagó. ¡Rápido! Corre a clase para no llegar tarde. El Estudioso no tiene tiempo para un desayuno saludable. Comeré un buen desayuno cuando termine mi educación. Y él es reprobador. No tiene ningún tipo de apuro. La escuela puede esperar. Mis maestros no irán a ningún lado. Reprobador siempre tiene tiempo para desayunar y ponerse al día con las historias de Instagram. ¿Qué está haciendo Billie Eilish? ¿Una nueva canción? ¿No está mal? De acuerdo. Supongo que puedo salir. Soy tan guapo. Mundo, prepárate. Voy por ti. Y aquí están los amigos de Estudioso. ¿Qué pasa, nerd? ¿Cómo va la vida? ¿Te diriges a la escuela de nuevo, ah? Muy bien, amigo. Buena suerte. Obtén suficiente conocimiento para todos nosotros. Y ahora se acerca el momento clave. ¿Quién llegará primero a la escuela? Que comienza la carrera. El Estudioso arroja algo de conocimiento al reprobador que maniobra furtivo. Pero reprobador logró subirse a la bicicleta. El puntaje está empatado. Y ambos terminaron llegando tarde. Bueno, entra. Pero no llegues tarde la próxima vez. Es hora de anotar la tarea. Pero reprobador no tiene bolígrafo, como de costumbre. Estudioso le permite tomar prestado algo que no le hace falta. Una simple recarga. Eres muy generoso, hermano. Pero reprobador, resuelve este problema en un segundo. Pon una recarga en un sorbete. Y asegúralo con un tapón de bolígrafo. Mira mi bolígrafo express. ¿No es genial? Es hora de entregar tu tarea para que la revisen. Pero reprobador vino preparado. Mi perro se comió mi tarea. Fue un accidente. ¿No me crees? Aquí está la prueba. ¿Ah? ¿Es verdad? Reprobador grabó a su perro masticando su tarea. Increíbles efectos especiales. La señorita Smith es tan crédula que lo creyó. Creo que ella realmente ama a los perros. ¡Sí! Reprobador tiene un talento oculto. Mientras la profesora no mira, esconde su teléfono en su cuaderno. Usa pegamento Elmer para pegar los bordes en las hojas del cuaderno. Corta un espacio rectangular en el interior con un cuchillo utilitario. Pega las paredes del rectángulo recortado. ¡Qué gran idea! Puedo permanecer en mi teléfono durante toda la clase. Pero mi compañera quiere delatarme. Creo que tendré que comprar su silencio con algunos bocadillos de mi bolsillo secreto. Toma los bolsillos de jeans viejos y pégalos al interior de una chaqueta o abrigo. Usa cinta de doble cara. Pon varias golosinas en los bolsillos. ¡Qué bueno que siempre tengo algunos bocadillos guardados en mis bolsillos ocultos! Siempre salvan el día. Mi compañera guardará mis secretos. ¡Qué dulce soborno! Pero Estudioso lo arruina todo. ¡Ups! Se te cayó algo, compañero de Estudios. El secreto está arruinado y la señorita Smith toma el teléfono. Los secretos no son divertidos. A Estudioso le encanta aprender. Cuanto más libros tenga, más grande será su ego. ¿Me das algunos también? Parece que alguien tiene sed de conocimiento. Ok, reprobador. Hazlo a tu manera. Puedes pedir prestado su par de libros. Me siento generoso. Pero reprobador tiene un plan diferente. Necesita los libros para sostener su foto. Él puede esconderse detrás de él y tomar una pequeña siesta. Pero la señorita Smith es una educadora con experiencia. No puedes engañarla con una foto de cartón. Un bigote de Salvador Dalí se le ve muy bien a su estudiante reprobador. ¡Despierta! Lo siento, reprobador. Tu truco quedó expuesto. ¿Quién arruinó mi máscara de dormir? Me veía tan bien en esa foto. El problema de geometría de hoy es muy difícil. Nadie puede resolverlo. Excepto reprobador. Tiene un dispositivo especial. Una regla compás. Corta agujeros en una regla de madera con un cuchillo utilitario. Haz agujeros a distancias iguales. Reprobador simplemente dibuja un nuevo círculo y mire el radio usando la regla. ¿No es brillante? ¡Buen trabajo, reprobador! Obtuviste una buena calificación por una vez y Estudioso se está quedando atrás. Estudioso y Reprobador decidieron hacer las paces. Tienen una prueba cerca, por lo que unieron fuerzas para hacer hojas con respuestas. No diré nada si tú no lo haces. La hoja de respuestas de Estudioso es una obra de arte. Dibujo a personas pequeñas que representan ecuaciones. La señorita Smith no tiene idea. Y Reprobador enmarcó una foto de la señorita Smith resolviendo ecuaciones en la pizarra. ¡Él ama mucho a su maestra! Además, puede buscar las soluciones en la imagen. ¡Genio! Pero su compañera de clase arruina todo. Adivinó de inmediato que estos niños no están realmente motivados por el amor al arte o la señorita Smith. Están haciendo trampa. Ella le dice a la señorita Smith y traiciona a sus compañeros de clase. ¡Es un desastre! Pero fue un buen plan. Ambos piensan que el otro lo delató. Termina la tregua. ¡Volvamos a luchar! Reprobador decidió trabajar duro en sus estudios. Pero todavía no puede hacer que sus notas se vean bien. ¡Oye, Reprobador! No tortures a tu cuaderno. Estudioso te mostrará un simple truco. Solo tienes que usar el marcador correcto. Corta el centro de la punta de un marcador. ¡Este es el mejor dispositivo de subrayado del mundo! ¡Yo quiero uno también! ¡Claro que sí! ¡Ups! ¡Tu compañera te ganó! ¡Te tengo reprobador! Estudioso salió del aula. ¡Maravilloso! ¿Puedo uspear en su organizador? Dobla hojas de papel de colores en zig-zag. ¡Pega dos zig-zags juntos! ¡Haz dos de esas piezas! ¡Pega una hoja de papel plana en cada pliegue! ¡Pega el otro lado del papel en el segundo zig-zag! ¡Pega las dos hojas superiores juntas en el medio! Este será el bolsillo para bolígrafos y lápices. Adjunta una hoja de papel a dos hojas de cartón de recortes. ¡Dobla el papel y haz una carpeta! ¡Pega la pieza de papel en la carpeta! ¡Decora la tapa con una imagen de ojos con gafas! ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Es muy aburrido! ¡Hagamos que esta fiesta de útiles escolares sea un poco más divertida! ¡Oh, tanta basura! ¡Cómo pudiste, estudioso! ¡Has hecho un desastre! ¡Deberías estar avergonzado! ¡Qué asco! ¡Y aquí viene Estudioso! ¡Es muy serio con su organizador! ¡Sorpresa! ¡Creo que necesitas una limpieza importante! ¡La señorita Smith no está contenta en absoluto! ¿Qué es este desastre? ¡Limpiarlo ahora mismo! ¿Te gustaron nuestras historias escolares? ¡Entonces dinos quién eres! ¿Un estudioso o un reprobador? Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas historias escolares de Troom Troom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!